¿Qué tal mis crías? Mis críos, mis criajos Pues vamos a hacer un video de American Truck Simulator En esta ocasión vamos a mostrarles Cómo poder recoger una mercancía Y dejarla a su destino Sin tener que usar ninguna de estas cámaras Es decir, ninguna de las cámaras externas Para poder realizar la maniobra Todo va a ser desde aquí Desde el panel interno En el panel, la primera cámara La cámara principal del simulador Así como en la vieja escuela Con los retrovisores izquierdo y derecho Así que vamos a darle crías Miro al sujeto y pienso Jamás lo logrará La verdad pensé Si salta Va a morir Ahora voy a morir Ahora sí voy a morir Ok, agarramos la, este Vamos a hacerlo rápido Para que lo vean Esta mercancía Este remolque Y procedemos a por él Como pueden ver El remolque dice que está de este lado Así que vamos a proceder por él ¡Gracias! 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 asomamos para ver como quedamos, ok vamos a subir los ejes del trailer, porque no necesitamos es una mercancía pequeña, entonces enganchamos listo, ahora si vamos a comenzar nuestro nuestro viaje pues bueno mis pies, estamos a punto de llegar a lo que es nuestra nuestra meta, nuestro objetivo ya recorrimos la distancia que nos pidieron para poder hacer entrega de la mercancía ok listo, entonces este ya llegamos enter seleccionamos la más difícil, esta es la de rápida la de los novatos esta es la de los más o menos que van aprendiendo y pues esta seguramente la de los expertos, vamos a darle al expertos ahí nos está pidiendo que lo este que dejemos la mercancía, entonces vamos a darle ahí vamos ahí vamos ahí vamos la sensación de enderezar ahora ahí va, ahí va, todavía está un poco chueco pero ahí la llevamos, ahí la llevamos sacamos el último el último por ahí ya está ahora sí, ahí está prácticamente la sensación de de enderezar ya prácticamente la sensación de enderezar y ya la entrega ahí está ahí está ahí está observamos quedó un poco chueco un poquito chueco pero bueno sin espejos y sin nada pues así que ahora estamos ya quiere meter espejos ahí está el espejo ahí está y entregamos probablemente un poco chueco pero bueno espero que les haya gustado este mini tutorial mini guía mini pasos básicos para poder estacionarse sin usar las cámaras este las cámaras externas del simulador para poder estacionarse e ir por la emergencia espero que les haya gustado el video no olviden compartir dejar su like y sobre todo suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video de American Truck Simulator chao